super buena ahí está amigos camarón frizado empecemos ah 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 Miren esto Primera acertura Ahí está el flounder Miren eso amigos 18 pulgadas el flounder Recuerden que la medida mínima En esta zona de aquí del golfo Está en 14 pulgadas Y te puedes quedar hasta con 5 La mejor calidad de peces Ahí está Miren eso amigos Primera captura Ahí está Seguimos Dios mío lo mandé para la otra orilla 150 señores Sacando pieza aquí Pieza Está grande Primer platrón amigos De la mañana De la mañana El tipo está entreído ahí Sí No lo puedo apretar más Porque él frena bien No es que él tiene que Ya sabe Tiene que cansarse Venga venga Él se dejó Hasta aquí adelante Pero ya Miren Están 8 y 20 de la mañana Y Ariel está peleando aquí Con un platrón Está mediano Para los que salen Aquí está mediano Está mediano ¿Tú crees? Sí Yo lo voy a dorar Dale Y ya lo sacaste Ya está muerto Ya está a punto Está peleando Lo perdimos Déjalo que salga Lo perdimos Lo cortó Se cortó con la piedra Lo cortó amigos Pero Se siente medio Debilucho Está debiluchito El tipo Está caminando Para acá adelante Está debilucho Pero este es bien Que está tan débil Sí No En la roca Es eso Míralo Un chipecito Un chipecito Un chipecito 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 Es Ariel Pero Alan Está loco Sí El chipecito El chipe más grande del mundo Hemos cogido Chipezón Amigos Eso es lo que está comiendo Miren Ariel Mira Cógelo 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 Se me fue también Bro Se fue Se fue Se fue Mira 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 La bajaron Mierda Estamos Doblete Ahora Ahí está Ahí está ¿Está comiendo? Sí Hay algo Amigos Ahí va Ahí está ¿Esperándote? No Esto es un chipe Esto es un chipe Este es un chipe Como el que cogí ahorita Que se me fue Sí A veremos Un big one Esto es un chipe Un chipecito Está sacando hasta nylon Amigos Un chipezón ¿De los grandoses? Sí Un chipezón No Ahora No te vas a ir Este es más chiquito Sí Y yo creo que tiene tu nylon en la boca Yo creo que tiene tu nylon en la boca Miren eso amigos Mira Yo creo que tiene tu nylon en la boca Es tan solo ¿Tienes la pinza ahí? Sí Miren eso amigos Vamos a medirlo Para que tengan una idea ¿Se lo dijo ahorita? 17 17 Eso está normal Pero es un big boy Sí Súper bueno Miren eso Hasta que al final Ariel se le dio Pero lo veo muy suavecito también Sí Puede ser un chipezón Puede ser un chipezón Está aquí mismo No se está moviendo bien Si yo que no al lado Está ahí ¿Eh? ¿Ahí? No, no, no No lo deje que baje No lo deja que baje va a ser Black Drone ahí está amigos no es el más grande pero ahí está unas 24 pulgadas 25 ahí está ahí está está bien bonito ¿lo va a medir? vamos a medir isn't it 14.24? yeah I caught one that's 39 27 27 27 vamos a ver we let it go Ariel, espérate ¿se lo quiere dar a él? se lo vamos a regalar a ellos aquí amigos ¿a un size hook? ¿a un número 2 o 3? oh yeah, no wonder a ver, ¿le he hecho idea? él es realmente bueno ahí está se lo va a comer el señor es legalmente recuerden que se pueden quedar con uno por encima de 24 good el señor se lo va a comer thank you bro thank you appreciate ahora bueno big big ahora sí ahora sí ahora sí vino este sí pesa ¿sí? no, ya, ya, este sí pesa pesa pero pesa fíjate que no ha sumado la colita bueno amigos el más grande que hemos sacado aquí es de 39 pulgadas podrá este romper el record de aquí vamos a ver vamos a ver si lo vuelvo primero porque nos ha sumado el hombre el hombre tiene pena es tímido escuchen ese carro y esta es la última ahora sí el hombre tiene pena muy bien, muy bien, muy bien ahí me lo he hecho ahí me lo he hecho a donde era ¡Vamos, papi! Está enorme No, no, no Este es un gran hombre ¡Vamos, ¡vamos, pez! ¡Vamos! ¡Vamos, chelos! ¿Vamos, qué, 38, 40, 42? Sí, quizás, 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 quizás Quizás Ahí está agarra por abajo big boy big boy big boy señores endereza endereza esta largo no esta largo miren eso 37 36 35 36 37 37 miren eso miren esto big boy 37 really? wow 20 pounds yeah i can't throw it i 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 miren ariel formando lo de él miren ariel formando lo de él miren ariel lo está sacando me enseña para acá hermosísimo es miren eso buena pelea esa miren eso 34 con la segunda cañita mía ahí está vamos a soltarlo amigos ok por aquí por aquí mismo ahí está casi listo miren ahí se va ahí se va lo está parado ya vemos que acostumbramos a apetar con nadie otro más amigos otro más se ha tirado aquí en la cañita de ariel ahora carretico que esto es viejito viejito miren miren la resistencia que tiene miren eso sería el número 6 hoy de hoy número 6 black drone y el que se fue estamos contando los que vamos los que vamos a coger ese es el número 6 porque ese lo vamos a sacar también porque menos fue uno hay 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 moza madera no 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 la houses esta cosita bueno, en mediano estamos hablando de unas 7 o 8 libras, ok? ahí está ven por aquí tú, sigue tú lo logramos el 6, yo logramos y uno que sabe miren el animalito ese lindo ¿soltamos? si, vamos a soltarlo, no lo vamos a medir vamos a medirlo amigos vamos a soltarlo ya es el medirá 34 no es record de que ponga ¿qué estoy aquí? tengo una picada aquí amigos hay, ah, soltó ah, no, ahí está sí, pero es chiquito está, pero es chiquito está, pero no es eso un chipesón está, pero no es eso, mire ah, un chipesito mire, es un chipesito ahora es tan bello lindo ese te lo puedes llevar ajá ese tiene 14 fácil yo sigo mirando la línea vamos a medir este miren 14 pulgadas lo dije bueno amigos eso fue todo por hoy eso ha sido una pesca entre Ariel y yo y nada si les gustó el video no olviden de suscribirse y darle un like nos quiero amigos chau